¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de 360 Femenil, este programa de Posta Deportes dedicado a la cobertura de nuestra Liga MX Femenil y de todo lo que acontece en general en el fútbol femenil en todo el planeta. Les recordamos que está en todas las redes sociales de Posta Deportes y también lo puede usted seguir a través de Spotify. Grace Yerrana, qué placer compartir contigo como siempre. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues no tan contenta como me gustaría porque los equipos regios esta semana sí que no fue la suya, pero pues vamos desmenuzándolo poco a poco. No, espero que no, espero que no, espero que la magia siga por ahí escondida y pues obviamente agradecerles a todos los que siempre están atentos a 360 Femenil y pues yo creo que al mal paso hay que darle prisa, ¿no? Mejor vamos platicando un poquito de lo que sucedió primero con Tigres, si me permite esto año. Vamos a hablar de Tigres que no tenía un partido fácil, empezó a recuperar a algunas de las jugadoras que habían estado convocadas con la selección, no todas vieron actividad o no vieron actividad todas desde el inicio, pero yo me voy un poco más arriba en ese tema, ya lo habíamos mencionado, no sé si coincidas o tengas otro punto de vista, Grace, en el hecho de que la llegada de la nueva entrenadora pues marca muchos cambios, o sea, no es una entrenadora de la misma liga, esto ya marca un cambio. Sí tiene unas variantes muy importantes en el plantel, tanto por las ausencias como por las decisiones que haya venido tomando en base a lo que ha visto, entonces no es comparable lo que se había hecho antes con lo que se está haciendo ahora y aunque a veces no nos gusta ese tema, hay que darle tiempo. Sí, hoy no estoy tan enojada como la semana pasada con Mónica Vergara, porque bueno, ya me tomé el té de tila, recomendado por las abuelitas como dicen por ahí, pero sí me calmé un poquito porque Mónica Vergara pues sí es un año y medio, lo que tiene ya con la selección femenil, pero Moscato va llegando, prácticamente va aterrizando y antes de entrar a detalle un poquito en lo que se vivió en el juego, pues sí quisiera defender un poco lo que vi en redes sociales con Moscato, porque todo el mundo la criticó, la tupió por vestir esa camisa, esa blusa a rayas y yo creo que ahí no fue tanto culpa de Moscato, sino del mismo equipo de imagen, podemos decirlo, que no le dijo, oye, híjole, no salgas con esa porque te pueden tupir en redes sociales y vas llegando y diste una buena impresión a tu llegada de que estabas esperanzada con este equipo y ahora llegas y te pones una blusa así, pues te pueden tupir en redes, yo creo que fue más un error ahí, o a lo mejor ellos no lo vieron malo, yo de repente lo digo, a veces quiero ir de amarillo sin querer, no porque quiera ir a ponerme así al estadio BBVA, o de repente llego al de Tigres y me doy cuenta que traigo pantalón blanco y una blusa azul y digo, no, porque te imaginas que ando a pensar eso, pero ella va llegando, habla otro idioma, entonces, nada más defender ese punto de vista para ya pasar un poquito a lo de Tigres, no sé si tú tengas alguna opinión también. Pues mira, somos de cristal y la gente se fija en cosas increíbles, el color de una playera, claro, no vas a ir con una playera del otro equipo, pero si te pones una playera de cierto color está bien, pero coincido, son códigos que más vale cuidar, si los cuidas no te equivocas, evitas que la gente se meta contigo y si ahora los resultados todavía no son los que estaba acostumbrada la gente, pues le estás dando cualquier pequeño pretexto para que se metan contigo. Sí, fue un empate, tampoco es... Ahora que se ponga una playera del club, ¿para qué batallamos? Pues sí, que le den una del club y ya... Un apolo de Tigres y ya con eso nos quitamos de problemas. La verdad, sí, ya, pues bueno, eso ya es pasado, ahora sí lo del equipo, otra vez no pueden ganar, Toño, ahora empatan 0 a 0, en un partido bastante complicado, como siempre es, a las 12 del día, en la Noria. Esos horarios son una cosa... Es más, la liga debería prohibir esos horarios, son inhumanos. Es terrible, la verdad, pero vi un poquito de ganas de parte del mercado de anotar el gol, estaba insistiendo, insistiendo, pero todavía no se da ese Tigres que ya estábamos acostumbrados. Obviamente nos duele que no hayan llegado los goles, porque no ha llegado ni un solo gol en dos jornadas, pero yo espero que al menos en esta próxima fecha, que ya va a ser aquí en San Nicolás, pues ya se puedan dar Nayeli Rangel, las jugadoras que ya estamos acostumbradas a ver, no consiguen el gol. Hubo por ahí un gol que fue anulado en la segunda parte, pero la verdad es que todavía le falta mucho al equipo de Tigres. Y ojo, porque vienen otras bajas, viene la baja de Hanna, que Hanna pues también la hemos visto muy recurrente en la alineación de Moscato, y se va ahora a defender el Mundial Sub-20, y también se va la recién llegada Amanda Marroquín. Sí, ahí va a seguir padeciendo, si algunas jugadoras ya le habían llenado el ojo, pues ahora las deja de tener y van a llegar otras. Yo sí creo que el periodo de adaptación de la entrenadora, más el periodo de regreso de las jugadoras que no tuvo, porque con muchas de ellas casi ni entrenó, o sea, no las vio, las va a conocer, va a empezar a convivir con ellas. O sea, no soy de justificar cosas porque el nivel de Tigres es el nivel de Tigres, pero sí creo que en este caso hay consideraciones. No es un entrenador o entrenadora que venga de la misma liga, viene de otro lado, viene con otras ideas, va a implementar otros sistemas de juego, está conociendo a la totalidad de las jugadoras del plantel, o sea, eso te lleva tiempo. Yo, honestamente, en este torneo no me hago todavía grandes expectativas de Tigres. Ojalá y se enrolen sobre la marcha del torneo y logren los resultados a los que el equipo nos tiene acostumbrados, pero yo más bien empezaría a exigir y a esperar del proyecto de Moscato a partir del siguiente torneo. Sí, sí, Santiago se vio un poquito mejor, porque así como la criticamos la semana pasada por ese gol que se le fue entre las piernas, ahora se ve un poquito mejor y también Bianca Sierra tuvo muy buenas referencias de lo que hizo. Creo que también Fer Elizondo nos ha quedado a deber porque es lo que decíamos, ahorita que ya se fue, no es el momento de Fer de que tiene que aprovechar así te metan en los últimos minutos, pero tampoco la hemos visto muy bien. Yo espero que sea, como lo mencionaste, un proceso de adaptación que poco a poco se va dando y que de repente ya empiece a funcionar Tigres como la maquinita que hemos visto en estos últimos torneos. El peor arranque de torneo es este, no hay goles en dos jornadas y quiero pensar que ya el lunes en casa con el Querétaro les va a ir mejor, aunque la verdad que le acaba de ganar a rayadas. Sí, no, Querétaro no va a ser un rival fácil, ya les han hecho partido aquí cuando las dirigía Roberto Medina y eso hay que considerarlo, pero sí me parece que el cobijo del estadio, a ver qué tanta gente va, porque el tema del premundial femenil pues atrajo atención de gente, compra de boletos y demás. El que el equipo no haya empezado tan bien quizá pueda desanimar a algunos en la suma de factores, pero ojalá la gente cobije al equipo, ojalá que Moscato perciba lo que es la gran afición que sigue a Tigres femenil y que ahí empiece una buena relación. Pero sí coincido, el partido no va a ser nada sencillo. Cada vez va a haber menos partidos fáciles y Querétaro ya le ha demostrado a Tigres que aquí en casa le puede hacer buenos juegos. Y seguramente ya vamos a ver el regreso de Stephanie Mayor, de Jackie Ovalle, que ahí es donde espero que vuelva la magia con la maga, Greta Espinosa, que también ha sido de las más esperadas y creo que la que se va a tardar un poquito más es Uchena Cano, por lo que estaba pasando también peleando este boleto para la Copa del Mundo, pues del otro lado del mundo, así que no está tan sencillo que regrese y luego ya la incluya. Bueno, antes de hablar de rayadas y otros temas, revisamos los resultados de la jornada, segunda semana de actividades de la Liga MX. Los resultados de la jornada triste, como les decíamos, Querétaro 3-2 contra rayadas, Cruz Azul 0-0 ante Tigres Femenil, Chivas 3-0 contra Necaxa, las campeonas siguen indomables, Mazatlán 1-2 con Bravos, Tijuana 2-0 contra el Atlético de San Luis, Puebla, CAI 1-2 ante Pumas, Toluca vence a las Tuzas 3-2, León 1-1 empate contra Atlas y está pendiente el juego de América contra Santos. Sí, que América tuvo su partido internacional, partido también, pues, atractivo, diferente, que ayuda a empujar un poco todo el entusiasmo que hay alrededor de la Liga MX femenil. Bueno, y antes de hablar de rayadas y del partido contra Querétaro, hablemos de rayadas, pero de la noticia que se confirma que se hace oficial, la salida de Desiremon Sibáez. Se han dicho muchísimas cosas, ella ya habló, ella ya lo aclaró, la entrenadora también habló y también hasta se enojó, porque se especula que tienen problemas y demás. Yo, pues no sé, solo ella sabe, ¿no? La realidad. Yo entiendo que una entrenadora pueda no tener en sus planes a una jugadora y que eso lleve a la jugadora, pues, a buscar otros horizontes. No necesariamente por eso están peleadas, o sea, es una decisión de trabajo. Y en el fútbol, los jugadores y jugadoras, pues, tienen que estar acostumbrados o aceptar que algún entrenador los va a tener en su preferencia y algún otro u otra no. Y esto es parte del fútbol. Yo no estoy ahí entre ellas para saber si se pelearon o no se pelearon. Lo que sí sé es que para la directora técnica de Rayadas, deciré, no era de las que iniciaban los partidos. Y que eso quizá llevó a decir, a decir, bueno, ok, si aquí no entro al 100 en los planes como yo quisiera, déjame buscar otra oportunidad. Ahora, no se fue a jugar aquí al Veracruz, o sea, se está yendo a jugar al fútbol europeo. Entonces, eso, como me lo quieras platicar, para mí es una buena noticia. Sí, y seguramente, pues, tienes que buscar, o si, como dicen, no tienes que abrir tú tus propias puertas o tus ventanas, si en ese momento no es lo que tú quieres, que también pasó, por ejemplo, en el caso de Tigres, a lo mejor a una escala más pequeña, pero hay muchas jugadoras que no tenían esa oportunidad y se iban a buscar dentro de la misma liga aquí, a decir, se le está dando una oportunidad muy importante, que ya no ha querido decir tampoco por el nivel de importancia que tiene, ¿no?, el club, y yo creo que no está mal, y seguramente hubo peleas, y no les voy a decir que no, porque en todos lados se discute, o se puede tener malos entendidos, pero no por eso se agarró el chongo con la entrenadora, son misma, misma parte de trabajar en equipo, de que a lo mejor no estás de acuerdo con alguien, y no es una pelea como, como pelea, es más a lo mejor como una discusión o como algo, pero ya sabemos que a la gente le encanta hacer bronca de todo, y que no le cae bien a Eva, y que están agarradas del chongo, y que no se pueden ver. Sobre todo sin fundamentos, porque yo te aseguro que nadie de los que ha declarado eso, pues ha estado ahí o las ha visto pelearse, es como en Tigre, no, Carioca está enojado con mi, bueno, pues Carioca quiere jugar y a lo mejor no le gusta hacer banca, pero de ahí a que esté peleado con el entrenador, pues son cosas muy diferentes, o que se hayan agarrado golpes, o si no pasó, las dos lo dijeron, solamente no entra en planes, y deciré, pues se busca otra oportunidad, y es una gran jugadora, y que independientemente se vaya, o se hubiera quedado, ya es histórica, ya hizo historia con rayadas, y es algo que no se va a venir a borrar, de la noche a la mañana en la liga, sobre todo, esas anotaciones que nadie ha conseguido hasta este momento, lo único que sí me dolió en parte, fue que yo no vi, y mucha demostración de cariño de sus compañeras, de oye, ya estoy anunciando mi salida, oye, deciré muchas gracias, porque sabemos que ella, a pesar de que tiene su carácter, porque no es ningún secreto, pues sí apoyó a muchas, y en el momento en que llegaban, decían, es que deciré me apoyó, y ha estado conmigo, y eso sí me dolió, a lo mejor se está esperando, a que ya, ella diga, ya este fue mi último partido, ya esta es mi salida definitiva, ya me voy, y ahí es donde van a llegar los mensajes. Bueno, ya se dio la rueda de prensa, de Duilio, que además se me hace un buen gesto del club, lo dijo Duilio ahí, y yo alabo eso, porque dice, pues nunca damos una rueda de prensa, con un jugador o jugadora, que se va, o sea, pues damos la rueda de prensa, con los que llegan, pero deciré, pues es un caso muy especial, y es muy aparte, y había que darle, ese reconocimiento a decir, entonces, creo que, creo que se manejó bien, ahora, si el que Eva no te tome, en cuenta en sus planes, te lleva, ahí te juega a Europa, pues gracias Eva, o sea, yo le agradecería a Eva Espejo, que me puso en esa situación, que me ayudó a buscar, o a encontrar, o a que se abra la puerta, para irme a jugar a Europa, o sea, para cualquier jugador o jugadora, es un mérito muy grande, poder emigrar. La verdad que sí, digo, queremos más Eva Espejo, que nos hagan crecer, o que nos hagan buscar, esas oportunidades, pues bueno, en la rueda de prensa, que comentabas, de decir, Emonsivais, esto fue lo que dijo la jugadora, cuando se hizo oficial su salida. Son muy buenos para hacer, esas historias en su cabeza, me impresiona, me ha robado a veces horas, viendo así el scroll, en el teléfono, y digo, ok, esto es lo que vende, lamentablemente, pero no, no hay ningún tipo de diferencia, al contrario, me he sentido muy apoyada, hemos hablado en la cancha, hemos hablado fuera de la cancha, y es parte de la comunión que existe, con una futbolista, y una de té, si yo voy para hacer de té, imagínate, si yo me distancio de ella, al contrario, yo siempre lo he dicho, me quiero juntar con los leones, con los grandes, con los que saben, porque cuando tienes la disposición, de poder escuchar, de poder aprender, toda esa experiencia, que tienen esas personas, incluyendo Eva Espejo, sería muy tonto de mi parte, si lo hago, a la inversa, entonces, eso es un vil chisme, que me disculpen, pero si entretiene, pero no tiene fundamentos. Y para no dejar dudas, respecto al tema, se le preguntó a Eva Espejo, si hay diferencias, problemas, o algo más grave, con decir, así reaccionó Eva Espejo, al contestar esta pregunta. Pues es la única, que fuiste afortunado, porque ya no voy a hablar, acerca del tema de Cire, por respeto a ella, porque considero, que desde que me salieron, las notas, considero, que la prensa, ha decidido, no comunicar, no investigar, no nada, ¿sabes? Y nos ha puesto, al menos yo me siento, en un entredicho, que no existe, y que además, es injusto para ella, porque hoy está teniendo, una oportunidad, la noticia tendría que ser, la oportunidad, que ella hoy está teniendo, de ir al extranjero, a la edad que tiene, en el momento, en el que tiene, con la calidad de jugadora que es, y hoy la noticia, va hacia un conflicto, entre ella y yo, es tan injusto, es tan, tan desesperante, por momentos, ella y yo, siempre hemos llevado, una relación, completamente respetuosa, como todos los equipos, y como todas las familias, siempre habrá diferencias, momentáneas, de algún partido, de algún entrenamiento, pero eso nunca ha determinado, la relación, y a mí hoy, me parece injusto, llevar, la conversación, a un conflicto, cuando tendríamos, que estar hablando, de la virtud, que ella ha tenido, de, primero, la valentía, de tomar la decisión, de salir, de su equipo, de sus amores, para luego ir al extranjero, y probarse, entre estos últimos años, probarse, en el más alto nivel, creo que, ahí creo que nos equivocamos, pero bueno, lo entiendo, aclaro, gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad, de aclarar lo que yo quería, y yo sí, voy a cerrar aquí el tema, porque además de todo, si se investiga un poquito más, se hubieran dado cuenta, que hasta hoy, no había ningún refuerzo, como nueve. Bueno, cerrado el tema, lo mejor para decir, y les iremos teniendo noticias, a medida que conozcamos, los pasos que da, sobre su futuro, la gran jugadora, de nuestra liga, y gran jugadora de Rayadas, ¿qué pasó con Rayadas, en Querétaro, este equipo que ahora, como decías, viene a visitar a Tigres, y al que me parece, que hay que empezar a observar, con mucho más detenimiento, porque está haciendo las cosas bien. Querétaro, está complicándole las cosas, a los equipos regios, y bueno, otro de los peores arranques, precisamente, es el de Rayadas, se compara, Rayadas se compara con, el clausura 2018, y les han anotado, seis goles, en dos partidos, o sea, preocuparse por la defensa, creo que es ahí, un punto de oportunidad, para Eva Espejo, porque, les están entrando, todos los goles, o sea, si están metiendo, en el primer partido, vimos que metieron cuatro goles, ahorita vuelven a meter, dos goles, que uno fue autogol, pero más adelante, vamos a hablar de eso, pero, tu defensa, está dejando mucho, que sea, sí, en un equipo, que ya logró, un logro, o que ya logró, un triunfo tan importante, como fue el campeonato, y que de repente, inicias un torneo, con tantas debilidades defensivas, y debe de haber preocupación, por ahí decía Bucetich, que en el baroní, le preguntaban lo mismo, por qué reciben tantos goles, pues, fíjense en lo bueno, sí, hay que ver lo bueno, pero un equipo, con el empaque, y experiencia de Rayadas, que les llevó el título, no puede empezar, tan flojo, no debería empezar, tan flojo, ni tener tantos titubeos defensivos, a lo mejor, por ahí no empiezas al 100, y a lo mejor, no ganas todo lo que tienes que ganar, pero, no puedes empezar, con tantos errores, y admitiendo tantos goles, de los rivales, eso sí, debe ser en este momento, un motivo de mucha preocupación, para Eva. Sí, te voy a decir algo, ahorita estaba buscando, porque, precisamente, la que anota el gol, de parte de Rayadas, el primero, les dijimos, fue un autogol, pero fue Cristina Borkenro, y creo que también, nos vamos a tener que empezar, a preocupar un poquito, por la ofensiva, porque se te va a decir, Emon Siváis, que era tu goleadora, aunque no jugaba, aunque no jugaba, que algo que hemos dicho, es que Rayadas, tiene oportunidad, en varias partes, viene Dani Solís, viene Cristina Borkenro, viene Diana Evangelista, y te anotan goles, pero, creo que sí, era una parte importante, sobre todo, como liderazgo, el que aportaba, decir Emon Siváis, tienes estos primeros dos partidos, tienes tres puntos de seis, y hay que empezar, a hacer ese análisis, de las jugadoras, que acaban de llegar, que te están aportando, también como Silvana, como Fátima, que bueno, ella no ha tenido oportunidad, de jugar, pero también está Echeverry, y creo que son, partes importantes, las que vienen a cubrir, pero me, sí me preocupa un poquito, ver esta defensa, que ya no está tan sólida, que siempre ha batallado, también mucho, con la defensa de Rayadas, pero que ahorita, está dejándolo muy evidente, porque ya van dos jornadas, y ya una cantidad de goles, bastante importante, y todavía no te has enfrentado, a los equipos fuertes, como es el caso de Chivas, Tigres no podemos decirlo, tanto ahorita, porque pues está, en esta transformación, en esta adaptación, con Moscato, pero también, pues tienes a la América, y tienes otros, que ya te han dado sustos, o Pachuca también, las mismas Xolas, te han complicado, entonces, hay que empezar a ajustar, la Liga se va a emparejar mucho, eso lo venimos diciendo, desde finales, del torneo pasado, esto es bueno, para la Liga, ya si usted va a juzgar, a Tigres y Rayadas, y otros dos equipos, de la Liga, porque no ganan, todos los partidos, nos vamos a empezar a equivocar, ya va a ser muy difícil, que un equipo solo, barra la Liga, porque se están empezando, a armar mejor, otros equipos, se están empezando, a tomar experiencia, y tenemos que empezar, a ver la Liga, con otros ojos, donde el éxito, no va a depender, de tener 17 victorias consecutivas, eso ya, Liga como de barrio, que siempre la gana el mismo, eso ya no va a pasar. Ya, eso pasa a otro término, y también hay que recordar, que en la portería, ahorita no está Alejandria Godínez, porque está lesionada, desde que fue a la selección, y está Claudia Lozoya, entonces no sé también, si eso influye mucho, que algunas de las, de las bolas, o de los balones, que tenía Alejandra, pues Alejandria, le estén entrando ahorita, Claudia Lozoya, porque si, de repente hemos visto, en Claudia Lozoya, un poquito más de temple, no de seguridad, pero al final de cuentas, la que se ganó la titularidad, fue Alex. Sí, yo creo que el trabajo defensivo, a reserva de errores, muy puntuales, que pueda tener una portera, pues es del equipo, o sea, es del trabajo grupal, que incluso se empieza a defender, desde arriba, y ahí es donde quizá, tendrá que poner mayor énfasis, y lógicamente, buscar a la portera, que le dé más seguridad al equipo, ¿qué partidos vienen, para la jornada tres? ¿Qué partidos vienen? Pues sí, para no empezar a decir, que los errores de las porteras, porque siempre es muy fácil, culpar al portero. también juegan, y también se equivocan. Te voy a decir, que por ahí sí se le fue un centro, a Claudia Lozoya, pero bueno. Eso cuenta, eso cuenta. Eso cuenta. Porque le resta seguridad, a tus compañeras. Sí, la verdad es que, habrá que tomar cartas, en el asunto, Eva, pero esperemos que ya se recupere, su equipo completo, y ahora se puede utilizar también. Va a ser muy importante, a ambos equipos, que tengan su base, para poder trabajar ya, de una manera consistente, con las mismas jugadoras. Porque también no han ocupado, a las seleccionadas, ahí Diana García, y pues bueno, vimos la lesión tan fuerte, que tuvo Rebeca Bernal, que Rebeca sí es parte fundamental, del liderazgo en Rayadas. ¿Qué viene para la jornada 3? Pues viene el Atlas contra América, este Atlas que también, de la mano de Fabiola Vargas, está pisando por ahí fuerte, Pumas contra Toluca, Atlético San Luis contra las Chivas, se me hace que Chivas va a seguir, con su invicto. Sí, con un buen nivel. León contra Cruz Azul, Necaxa contra Mazatlán, Tigres Femenil contra Querétaro, el lunes a las 7 de la noche, en el Estadio Universitario, Santos contra Pachuca, y Rayadas contra Puebla, ese mismo día, en el Estadio BBVA, a las 9 de la noche. Bueno, ahí está la doble jornada local, porque los dos equipos, estuvieron fuera, en la jornada 1, jornada 2, para dejar sus estadios libres, para el tema del Premundial, que ya terminó, con el campeonato, para los Estados Unidos, sobre Canadá, una muy buena final, como se esperaba, cerrada, complicada, que se termina decidiendo, por un penal, pero en donde sí, me parece que, pues ganó el que fue mejor, aún que fue parejo el partido, ya hubo muchos momentos, de superioridad notoria, por parte de Estados Unidos, pero bueno, ahí está, el recuento, el resumen, y la expectativa, ahora que regresen, los equipos regios a la ciudad, de que tengamos, pues mejores resultados. Sí, felicidades a las 17,247 personas, que estuvieron ahí, en el estadio, apoyando al fútbol femenil, y ojalá, que podamos seguirlas viendo, a lo largo de esta apertura 2022, en los estadios de Tigres y de Rayadas. Pues así es, llegamos al final del programa, una edición más de 360 femenil, a nombre de todo el equipo de Posta Deportes, la invitación para que siga las redes sociales, de Posta Deportes, con información, de todos los géneros, de todas las disciplinas, que a usted le gustan, Posta Deportes, y además recuerde, que este programa en las redes sociales, y en Spotify, está a su disposición. Gracias por compartirlo, gracias por todos sus comentarios, nos vemos en el próximo, Grace. Nos vemos en el próximo, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!